La historia oculta Fue profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt Celebré por haber fundado la orden de los perfectibilistas mejor conocida como los Illuminati O los Iluminados, porque es plural Es posible que tampoco hayáis escuchado quienes eran los Iluminados de Baviera o Illuminati Pues tienes que saber que es una orden secreta, una sociedad secreta Fundada el 1 de mayo de 1776 por este jesuita llamado Adam Weishaupt Aquí está, perteneció a la compañía de Jesús Que fue perseguida y bueno, pues fundó esta orden Quizás sí que has escuchado quienes son los Illuminati Y pensarás, bueno, pues ya está otro contando historias estas de teorías de la conspiración De magufedías y ese tipo de cosas Es posible que has escuchado que la sociedad secreta Illuminati Se infiltraron en todos los altos estamentos para crear un gobierno mundial A partir, bueno, los estamentos del mundo occidental Y ahí ha pasado a gobernar todo el mundo a través del control del Imperio Británico Es posible que pienses que esto es una teoría conspirativa Pero bueno, tienes que saber que dentro de las teorías supuestas, teorías de conspirativas Hay personajes que también eran teorizadores conspirativos Como el señor George Washington Creo que George Washington es muy probable que sí hayas escuchado hablar de él Es el señor este que aparece en los billetes de un dólar Y que fue el primer presidente de los Estados Unidos Tal como dice aquí Lo que no mucha gente sabe Es que este señor fue también un masón Y conocía al dedillo todo lo que ocurría en las sociedades secretas de su época ¿Veis aquí? Está en este cuadro del señor George Washington Metiéndose la mano aquí Eso es un símbolo de que era un masón ¿Recordáis a Napoleón? Una imagen parecida No es que fuera una moda Bueno, pues Aquí, en este episodio Vamos a mostrar como el señor George Washington No solo conocía a los Illuminati Sino que los conocía como una amenaza verdadera Y eso nos lo encontramos En una carta manuscrita por él Que está en la librería del Congreso de los Estados Unidos Así que esto va pareciendo menos una teoría conspirativa ¿Verdad? Y aquí, si nos fijamos en su manuscrito Es una carta de George Washington George Washington Sinder el 24 de octubre de 1798 Vamos a hacer un zoom en un momento Y vamos a ver aquí la imagen La palabra justa Dice I was not my intention to doubt That the doctrines of the Illuminati And principle of jacobism Had not Bueno, ahora veremos la spread In the United States Que significa que no era mi intención dudar Que las doctrinas de los Illuminati Y los principios del jacobinismo Del jacobinismo of jacobinism No habían sido difundidos en los Estados Unidos Aquí, ahora iremos a la transcripción Y comprobareis Vamos a desenzumear Y lo comprobareis Esta es la transcripción No era mi intención Aquí está No era de dudar Que las doctrinas de los Illuminati Y los principios del jacobinismo No habían sido difundidos en los Estados Unidos Al contrario Nadie es más ciertamente satisfecho De este hecho De lo que yo lo estoy No es que esté a favor de los Illuminati No En lenguaje así Del siglo XVIII Significa que Él está convencido De el hecho De la difusión de las doctrinas de los Illuminati Y los principios del jacobinismo Aquí habla de las logias de los masones en Estados Unidos De las sociedades Que propagan Hechos Bueno Que él considera diabólicos O principios perniciosos De los Illuminati Así que él Como podéis ver El 24 de octubre de 1798 Avisa en esta carta Del perjuicio que se día para los Estados Unidos Que las doctrinas de los Illuminati Alcanzada en el poder Pero ¿Por qué George Washington Tendría tanto miedo Digamos Tanto temor A que los Illuminati Tomaran el poder Tal como hicieron A partir del siglo XIX Y todo el siglo XX Y básicamente son los que ahora Están moviendo el bacalao en el mundo Pues porque Podemos comprobar No Es una sociedad secreta Pero claro Es una sociedad secreta Que lleva ya 200 años Y Sus Principios Han trascendido Y entonces Por supuesto No en los documentos Oficialistas Porque a ver Si los Illuminati Son los que gobiernan el mundo No te lo van a decir Al ser una sociedad secreta Ellos No te van a indicar En un libro de historia Por eso no podemos Fiarnos de los libros De historia Actuales No nos van a indicar En un libro de historia Sus intenciones Entonces ¿Qué ocurre? Que Todos los filtros De sus principios Son filtrados por personas Que luego son desprestigiadas Y llamadas Teodizadas Desde la conspiración Magufos Y del estilo Para que nosotros No lo sepamos Bueno Pues una de estas personas Que filtró Sus 25 pasos Para destruir el mundo O para controlarlo Es un señor Que fue un exagente Del FBI Cuyo nombre Es Ted Gundenson O era Porque no se si estará vivo Y según él Los 25 pasos Que usaron los Illuminati Para destruir el mundo Desde su punto de vista Porque más que otra cosa Es gobernar Son los siguientes Uno Los hombres están inclinados Al mal Más que al bien Dos Predicar el liberalismo Tres Usar los ideales De la libertad Para crear guerras de clase Cuatro Se usará cualquier medio Que sea necesario Para alcanzar los objetivos Cada vez que sea justificado Cinco Creer que nuestros derechos Yacen en la fuerza Seis El poder de nuestros recursos Debe permanecer Invisible Hasta el momento justo En el que hayan alcanzado La fuerza Que ningún otro grupo O fuerza pueda contrarrestar Siete Advocar por una psicología De la masa Para obtener el control De las masas Ocho Promover el uso De alcohol Drogas Corrupción moral Y todas las formas de vicio Para corromper Sistemáticamente A la juventud De la nación Claro Ellos se refieren A Estados Unidos Aunque sería De las naciones En realidad Nueve Arrebatar la propiedad Privada de los ciudadanos Por cualquier medio Que sea necesario Diez Usar lemas Como la igualdad Libertad Y usarlas Y usarlas Sobre las masas Como un arma De guerra psicológica Once La guerra debe ser dirigida De tal forma Que las naciones En ambos bandos Se coloquen En una posición De más deuda Y las conferencias De paz Se diseñarán Para que ninguno De los combatientes Retenga derechos Territoriales Doce Los miembros Deben usar su riqueza Para que sean elegidos Candidatos A los puestos públicos Que sean obedientes A nuestras demandas Y ser usados Como peones En el juego De los hombres Tras la escena Los consejeros Criados Formados Y entrenados Desde la niñez Para gobernar Los asuntos Bueno Serán criados Formados Y entrenados Desde la niñez Para gobernar Los asuntos Del mundo Trece Controlada la prensa Y así pues A la mayoría De la información Que el público recibe Catorce Los agentes Y provocadores Aparecerán Tras crear situaciones Traumáticas Y padecerán Ser los salvados Desde las masas Cuando realmente Están interesados En justo lo contrario La reducción De la población Quince Crear depresión Industrial Y pánico financiero Hambre Escasez de comida Usar estos eventos Para controlar Las masas Y usarlos Para eliminar Aquellos que se Interponen En el camino Dieciséis Infiltrarse En la libre Masonería Para usarla Para ocultarse Y alcanzar Más amplios objetivos Esto es Uno de los temodes Que tenía George Washington Como libre masón Diecisiete Exponer el valor Del engaño sistemático Usar lemas Y frases Rimbombantes Advocar Pródigas Promesas A las masas Incluso Si no se pueden Mantener Dieciocho El arte De la lucha Callejera Es necesario Para llevar A la población A la sujección Diecinueve Usar agentes Y provocadores Tras la escena Y tras las guerras Usar charlas Diplomáticas Secretas Para ganar El control Veinte Establecer Grandes monopolios Con el objetivo Del control Gubernamental Mundial Veintiuno Usar altos impuestos Y la competencia Injusta Para conseguir La ruina Económica Controlando Las materias primas Agitaciones Entre los trabajadores Y entre los competidores Subsidiarios Veintidós Construir armamento Junto con la policía Y soldados Que puedan proteger A aumentar Los intereses De los Illuminati Veintitrés Los miembros Y líderes Del único gobierno Mundial Serán nombrados Por el director De los Illuminati Veinticuatro Infiltras En todas las clases Y niveles De la sociedad Y el gobierno Con el propósito De enseñar A la juventud En las escuelas Teodías Y principios Sabidos Como falsos Aquí En esta parte Es donde podemos ver Donde los libros De historia Están escritos Por los vencedores Y por lo tanto No podemos fiarnos Realmente Al cien por cien De lo que nos cuentan Más que otra cosa La historia Son unos mitos Para maquillar El mundo Maquillar La visión Que tenemos Del mundo Y veinticinco Y última Crear y usar Las leyes Nacionales Internacionales Para destruir A la civilización O Más que otra cosa Destruir La civilización Actuar Para imponer Su visión De la civilización De la civilización De la civilización Gracias.